Vamos a dar inicio a esta sección de opinión experta, tengo el placer de presentar a Juan Carlos Grassi, es un periodista especializado, historiador y director de la editorial Ferias y Congresos desde 1970, él además es autor y editor de varios libros sobre la historia de las Ferias y Exposiciones de Argentina, así que gracias por sumarte Juan Carlos. Bueno, gracias a vos Sebastián Quirós, agradecido y además estamos agradecidos a la Fundación IDA y a la investigación de diseño argentino, así que estamos agradecidos de esta entrevista. Gracias, muchas gracias a vos. Hoy nos interesa que nos hables de estos temas para aprender más sobre el contexto en que se desarrollan destacables obras de arquitectura expositiva, publicitaria y efímera, porque bueno, sabemos que el tema de las exposiciones tiene más de un siglo, pero particularmente en Argentina, ¿cuándo dirías que comienzan las exposiciones modernas y qué características tenían? A ver, modernas para mí empezaron en el año 60, en adelante, empezaron a hacerse exposiciones mucho más interesantes, ¿cierto? Yo siempre digo que la exposición del Seje Centenario, que no tuve, digamos, yo en ese época era muy chico, pero sí, hablé con Gonzalo Arias, que era un gran arquitecto, y con Enrique Pichón Rivier, que me contaron de cómo era esa exposición, una exposición que ocupó desde Avenida Callao hasta donde está hoy la televisión pública. Ocupó todo ese espacio, eran muchos metros cuadrados, estaba rodeada por la Facultad de Derecho, fue una exposición que, de alguna manera, inclusive yo siempre digo que esa fue una exposición fundacional, porque además, en esa época del cual presidía Arturo Frondizi como presidente el país, fue muy interesante toda esa época, porque Frondizi era una persona que quería abrir los mercados desde el punto de vista comercial, inclusive las grandes empresas automotrices empezaron a ingresar a la Argentina, por eso se hizo también el Salón del Automóvil, pero la exposición del Seje Centenario marcó un hito muy importante, porque se extendió desde el 18 de noviembre de 1960 hasta junio de 1961. No tuvo una fecha de cierre, pero sí tuvo, digamos, un comienzo y una inauguración que fue exactamente el día 17 de noviembre del año 1960. Una exposición donde se encontraban, digamos, distintos tipos de productos, inclusive se encontraban una gran computadora, una computadora que se llamaba el pago de IBM y que, para que tengas una idea, valuada en esa época en 75 mil dólares, una computadora, y del cual, en esa época, la máquina electrónica contestaba hasta 10 mil preguntas solamente, pero era un adelanto enorme, de alguna manera. Ahí estuvo, obviamente, Gonzalo Arias, que fue un arquitecto, un pionero realmente en todo esto, y del cual el profesor de ellos era César Janelo, que fue un equipo de arquitectos que en el Seje Centenario hicieron un avance enorme en esa época, y donde había pabellones, en Estados Unidos estuvo muy importante, había pabellones interesantes de tecnología, había el pabellón de ICA, ICA hay que pensar que fue una empresa de la industria automotriz muy interesante, y donde el público, digamos, no tenía la publicidad tan importante, porque, digamos, era el boca a boca, o se anunciaba por los diarios, de alguna manera. Fue una exposición visitada, pero les faltó tener un buen jefe de prensa en esa época, creo yo, y la comunicación era distinta, obviamente, muy distinta, y era un desarrollo permanente. Pensá que en ese momento también se hizo la exposición del automóvil, en la rural, año 1960, fue la primera exposición internacional del automóvil, ¿sí? Mirá, te digo más, me guardé especialmente, vamos a ver si lo podemos ver, mirá, este es el, no sé si lo vamos a poder ver perfectamente. ¿Centralo un poco más en tu cuerpo? Sí, ahí tenemos el catálogo oficial de la exposición del automóvil, que inclusive, me guardé una cosa muy interesante. Mirá, es la entrada de la exposición, la entrada de esa exposición. Estuvo un interesante... Precio, decía, pesos, moneda nacional, 50. Hay que ver en qué moneda se hablaba. Comprobante de visita, y había un número, ¿no es cierto? Iba acá por el número 162.539. Fue mucha gente, porque además estaba festejando el 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Pero el catálogo, un catálogo precioso, ¿eh? Donde estaban todas las empresas automotrices de hoy en día, Cherove, Ford, Kaya, estaban todas las marcas, una marca mejor que la otra, y que además, una exposición que todos los días se sorteaba un auto. Vos con la entrada tenías que guardarla, porque con esa entrada vos participabas todos los días de un sorteo de un automóvil, cero kilómetros. E inclusive creo que también hubo un sorteo del primer, los primeros FIA 600, creo que era. Pero realmente... Ah, mirá. E inclusive el plano de la exposición, muy interesante, muy interesante. Sí. Muy interesante. Donde se ve todo el predio de la Rural. O sea, la vieja rural, por decirlo así, la antigua rural. Tuvo un interesante desarrollo a nivel publicitar la exposición, y además, quiero destacar obras que se desarrollaron en la misma, vos mencionaste muy bien a César Llanelo, que diseñó el puente peatonal, que era para ingresar a la obra, a la exposición, perdón. Y bueno, y una vez dentro también el símbolo de la feria que hizo en conjunto con Silvio Grichener y Gonzalo Arias, que también ya lo mencionaste. Sí, Eduardo José Levis también estuvo. Y además, acuerden que ese puente después se cambió de lugar. El puente después cambió de lugar, que ahora está cercano a la facultad de... pegado a la facultad de Derecho, y al nuevo centro de congreso de la Ciudad de Buenos Aires de exposiciones, ¿no es cierto? Que, hablando de esa época, pensá que en el año 69, o sea, una vez que se terminó, desde aquí se entendió y demás, las exposiciones no evolucionaron tanto. Estuvieron como un poco más caídas. Pero, pensá que se hizo nada más ni nada menos que justo en el cambio de década, en el 69, se hace la primera exposición internacional de confort humano. Esa exposición de confort humano que fue un antes y un después de todo lo que pasó. O sea, confort humano fue el despegue de la industria de las ferias y exposiciones en la Argentina. Esa exposición que la hizo el presidente de la Cámara de Comerciantes y Artefactos para el Hogar era José Osvaldo Scioli, el papá de Daniel Scioli, porque era presidente de una entidad que agrupaba a todos los comerciantes de la época. Hicieron una exposición monumental, espectacular, e inclusive le pidieron postergarla una semana más. Adrián Olivier, que era el coordinador, el realizador integral de la exposición, pidió no postergarla, porque los buenos productos siempre hay que dejarlos que empiecen y terminen. Las ferias son efímeras, aunque uno a veces uno sufre mucho cuando organizas una exposición y que termina ese día es como si se te va algo del alma. Las exposiciones tienen eso, ¿no es cierto? Tienen un comienzo y un final. Esta exposición que se hicieron tres ediciones, año 1969, 71 y 74, fue una exposición que en la primera edición fue monumental, los Stan, la arquitectura, inclusive trajeron desde Japón un plato volador, que era una casa de especie arrogante, una casa hermosa, totalmente amarilla, donde, yo me acuerdo que en el año 69, entré dentro de esa casa. Y dentro de esa casa tenías todo el mobiliario, la cocina, el dormitorio, el comedor, era una especie de plato volador. Mirá, este es el catálogo. Fíjate lo interesante de este catálogo, que abajo, no sé si se iría a leer, dice Adrián Olivier, es el catálogo oficial que él tenía. Después la familia que falleció, Adrián, me lo obsequió, que yo lo valoro mucho, porque es el catálogo, que además, el tamaño del catálogo, el tamaño del catálogo, era importante, los catálogos en esa época, era un reflejo de todas las empresas expositoras que participaban. La exposición fue realmente muy buena. Yo me acuerdo que estuve ahí, en el año 69, después se hace de vuelta en el 71 la exposición, que también fue muy buena, muy buena. En el 71 fue una exposición que me sorprendió, esa fue la primera exposición que cubrimos en forma importante, porque trajeron desde Japón lo que era una, la persona te sentía, subías una escalera y te sentaba como si fuera una bañera automática, que te, que te, un lava personas era, una especie de lava ropa, pero para lavar personas. Después pasó el tiempo y en el año 73 se hace la exposición por tercera vez. Yo me acuerdo que esa exposición cuando se hace por tercera vez, yo me acuerdo que en la revista no está, mirá como la titulé, la titulé de esta manera. Sí, confort sin confort, en el 74, ¿verdad? Exactamente. Fue una exposición que no tuvo confort. No disfrutó del éxito que tuvieron las dos primeras ediciones, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que hubo un error técnico ahí. Primero, que le hicieron durar también 24 días. Ese fue el primer error que cometieron en vez de hacerla durar solamente una semana o 12 días, porque la gente ya había pasado por dos exposiciones de confort, que había visto muchas cosas de adelante. Una exposición que los expositores obviamente se quejaban porque había muy poco público y les faltó fundamentalmente promoción y publicidad. ¿No es cierto? Fue una exposición ya que empezaron a ponerle estructuras tensadas o aerosostenidas. Hay que recordar que los elementos aerosostenidos se mantienen por aire, eran pabellones como si fueran globos, no es dicho, eran globos, donde por aire digamos se mantenía la esfera. Muy lindo, quedaba precioso eso, quedaba precioso. Fue un ejemplo de trabajo, un ejemplo importante de trabajo. Permanentemente en mi trabajo, yo le hice varias veces notas y demás, él quería que el crecimiento de la industria de las ferias y exposiciones iba a crecer mucho con este sistema y durante muchos años se utilizó ese sistema porque era rápido y relativamente económico. me acuerdo que en Argenplaz año 1974 se hizo una estructura fenomenal. Vos entrabas a la rural y encontrabas tú una estructura de todo color hermoso, hermoso. Me acuerdo que le hice una etapa a esa exposición en el año 1974, exposición de Argenplaz. Sí, una pequeña declaración es que las exposiciones de Argenplaz se daban dentro de las del confort humano. También, exactamente. Ocupaban el pabellón Frars, al principio estaban como si fueran enlazadas porque hicieron bien en la segunda exposición incorporar a Argenplaz dentro de esa industria. Después Argenplaz se separó y se convirtió en una feria monográfica. Quisiera volver un poco hacia atrás, vos mencionaste del sesquicentenario muy bien la ubicación en los alrededores de la Facultad de Derecho y tengo entendido que eso después se convirtió en el centro de exposiciones de la ciudad. Lo que te quiero preguntar es en qué escenarios se dieron estas exposiciones tan importantes. Conocemos ese y el de la rural de Palermo pero también quizás conoces algunos otros que estaban más a nivel federal de todo el país. Bien, mira, está muy buena la pregunta Sebastián que estás haciendo para aclararlo sobre todo a aquellos que están viendo esta charla y este diálogo que estamos teniendo. En ese lugar primero se hizo una exposición internacional que se llamaba Israel Expo año 1969 en el predio municipal era un predio todo de madera donde se desarrolló esa exposición de Israel. Una exposición que tuvo unos 10.000 metros cuadrados donde participaba habitualmente la industria de ese país. Esa exposición se prendió fuego lamentablemente. nunca se supo bien el acontecimiento si fue un atentado si pusieron una bomba o alguien lo prendió fuego. Y ahí empezó la Ciudad de Buenos Aires a pensar que tenía que unirse con alguien y la Embajada de Francia y el Gobierno de Francia le ofrece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construir lo que era el predio de exposiciones municipales. Ahí nace el Centro Municipal de Exposiciones que en ese momento ocupaba 10.000 metros cuadrados. Después terminó teniendo casi 20.000 metros cuadrados. El Centro Municipal obviamente cumplió una función importante después del año 1975 se hace la primera feria del Libro que duró muchos años hasta que se inauguró la Rural a partir del año 2000 y la Feria del Libro se mudó al nuevo recinto. El Complejo Ferial Córdoba fue realmente muy importante. Vos sabés que en el año me acuerdo que en el año 78 cuando se hace la exposición de Córdoba me acuerdo que pensá que cuando empezaron a pensar de cómo hacer ese predio también estuvo de manos de Adriano Olivier Adriano Olivier crea una empresa a partir del año 71 que la llama Bampaku que en japonés en japonés significa exposiciones ya en el año 76 empezó a charlar Adriano Olivier con otra gente del gobierno de Córdoba pensando que se iba a hacer el mundial de fútbol entonces frente a Chato Carrera se estaba haciendo el predio de exposiciones y dijeron bueno ¿por qué no hacemos una exposición? y la van a llamar FICO Feria Internacional de Córdoba ese predio se hizo en ocho meses ocho meses hicieron las cúpulas Pons tiene un arquitecto por eso le pusieron cúpulas Pons era un arquitecto que diseñó son las mismas cúpulas que si vos vas a Escobar donde se hace la Fiesta Nacional de la Flor que hay dos cúpulas son las mismas el mismo estilo que se hizo en Córdoba si estamos hablando de Osvaldo Pons importante arquitecto realizaba muy interesantes estructuras digamos estéreo estructuras con piezas pequeñas ensambladas entre sí que conformaban estas grandes superficies exactamente era superficie de dos mil y pico tres mil metros cuadrados pero que realmente era muy vistosa porque tenía muy buena iluminación y ventilación de alguna manera por decirlo así y después con el tiempo se empezó a construir el pabellón verde que fue en la década del 1980 el complejo final Córdoba con la FICO se hizo varios años pero la primera FICO yo me acuerdo como si fuera hoy cuando fui al acto inaugural que fue un 25 de mayo a las 5 de la tarde y me acuerdo que salí del hotel y dije menos mal que salí temprano del centro de Córdoba al complejo de Córdoba son 10 kilómetros un coche al lado del otro era imposible ingresar casi casi imposible pero yo he ido más temprano y tuve la suerte de estar en el acto inaugural y demás fue impresionante y una exposición que fueron miles y miles de personas me acuerdo que el predio federal de Córdoba el complejo final de Córdoba cuando hice la nota periodística tomé una frase que me pareció muy interesante la voy a leer porque me parece que los televidentes o quien lo escuche hace un poco la historia una mañana de julio de 1976 salimos con un entrañable amigo y compañero de largos años en estas líderes del comercio exterior a recorrer estos predios viendo la posibilidad de tener durante el campeonato mundial de fútbol una exposición que acompaña ese evento deportivo comenzó allí el diálogo y una mañana de un día de septiembre de 1976 el señor gobernador me comunicó por teléfono su decisión de llevar a cabo esta obra que me pedía un anteproyecto el mismo estuvo a cargo de la dirección de turismo de Córdoba y luego de ser analizado y aprobado en principio comenzó un año de trámites administrativos licitaciones etc y en septiembre de 1977 entran acá las primeras topadoras es decir en ocho meses señores hemos hecho una pequeña ciudad este es el discurso inaugural del licenciado Héctor Bolo secretario del estado de comercio y turismo de la provincia de Córdoba y presidente del comité organizador de FICO 78 impresionante así digamos fue el acto inaugural de la FICO y me parece que es digno de contarlo y yo creo que fue un marco imponente para una feria todo el chaturco carrera era realmente espectacular 135.000 metros cuadrados fue es el predio más grande en dimensión en dimensión de espacio que tiene el país en tamaño ¿no es cierto? impresionante nos hablaste muy bien de estos lugares donde se daban estos eventos y exposiciones volviendo a a las ediciones en sí y a los eventos quisiera preguntarte además de confort humano hubo otras exposiciones que dirías que marcaron un hito o un quiebre y sí si empezamos a pensar año 1964 la EMA la exposición de la máquina herramienta fue muy buena pensá que la EMA se realizó por primera vez en el año 64 ocupó el pabellón de Ovinos de la Rural el viejo pabellón de Ovinos que justo pegado a la embajada de Estados Unidos era un pabellón de unos 3.600 metros cuadrados y ahí se realizó la primera exposición es muy interesante la exposición de la máquina herramienta donde una exposición que además tenía algo importantísimo era mucho material de fabricación nacional o sea se estaba mostrando el comienzo y el uso de la máquina herramienta fue el inicio de una nueva conciencia empresaria por decirlo así y además una exposición que siempre me acuerdo que tenemos una foto que también en un año la inauguró Ilias también y que realmente quedó asombrado de cómo eran los adelantos de la máquina herramienta se hizo en el 64 en el 66 68 71 y seguido en la actualidad se llama EMAC directamente fue FIMAC y la EMA se unificaron y ahora se llama FIMAC directamente que se hace cada dos años la última se hizo en Tecnópolis y Dios quiere el año que viene se va a hacer de vuelta en Tecnópolis fue algo de mucha importancia para los industriales argentinos tener la presencia del presidente radical Arturo Ilias ¿verdad? sí, sí fue muy importante realmente y además se quedó asombrado él viendo pero además si uno ve las fotografías de esa época te llama muchísimo la atención porque digamos Ilias inauguró esa primera exposición en el año 64 fue la primera exposición de máquinas herramientas herramientas y afines de la industria argentina y FIMAC también duró del 6 al 19 de abril del año 1964 que también había cola para entrar había cola para entrar en el año 64 una exposición que de manos de de Spobaires y de Gregorio Gurevich y Gonzalo Arias fueron lo que hicieron toda la señalética toda la civilización y toda la infraestructura de la exposición fue el comienzo de las exposiciones modernas por decirlo así eso fue muy bueno realmente y el crecimiento que tuvo esa exposición fue importantísimo porque en la actualidad participan más de 300 empresas del mundo entero están trayendo también de Alemania Francia Italia o sea Gregorio Gurevich creció mucho creció mucho si podés hacer un salto temporal pasar a al 64 o a 1964 que es lo que más nos interesa para este periodo del proyecto bien mira en el 64 se hizo la 72 exposición nacional y la 22 internacional de ganadería agricultura e industria esa de vuelta también inaugurada por Iria también muy interesante donde es una exposición del 13 de julio al 2 de agosto donde ocupó todo el predio de Palermo no era un predio como el de ahora pensé que todos eran digamos eran garrepones no había paguellones la diferencia está a nivel estructural en el año 2000 el predio de Palermo invirtió muchos millones de dólares y lograron hacer un predio ferial importante y después una exposición también me pareció importante fue la de 1966 que fue la 80 exposición nacional y la 23 internacional de ganadería e industria porque obviamente ahí se estaban cumpliendo los 150 años de la República Argentina de la independencia y de que además tuvo una exhibición muy importante y fue muy muy visitada la exposición después me parece me parece destacable de esa edición del 66 lo que fue el pabellón para Lagún Geborn que hizo Amancio Williams para la cual creó el icónico paraguas de hormigón sí sí fue muy importante realmente ese pabellón también después a medida que fue pasando el tiempo a partir de la década del 70 el crecimiento fue a veces disparejo por decirlo así me acuerdo que esa exposición duró el 23 de julio al 17 de agosto duraban 21 días las exposiciones hoy en día duran 12 días cambió también porque la inversión cambió también o sea hacer una exposición a veces la gente dice uy que es caro que sale participar en una feria no es que es caro sino que hay tantos elementos de la luz el arquitecto el espacio la arquitectura hay un montón de factores que hacen que las exposiciones tengan su costo y ese costo hace que se vuelque al expositor de alguna manera y al visitante con la especie de entrada como ocurre en el resto del mundo las exposiciones son un ejemplo importantísimo fíjate que mejor que la radio y la televisión o la vía pública o la publicidad exterior existe algo muy importante y yo siempre lo tengo en mi memoria vos pensá que hay algo muy importante es los cinco sentidos humanos que es la vista que es el oído que es el tacto que es el gusto y el olfato no hay otra actividad humana no hay otra actividad humana que incluya esos cinco sentidos o sea lo que tienen las ferias y las exposiciones y los congresos son que uno utiliza esos cinco sentidos en forma permanente o sea a vos te pasan un aviso por televisión y estás mirándolo pero no podés olerlo ni tocarlo ni disfrutarlo en cambio las exposiciones y los congresos el oído el tacto el gusto y el olfato son fundamentales no hay otra industria algo tan importante como las exposiciones ojalá que esta charla sirva para eso también para que la gente entienda que las exposiciones son progresos es cultura y es trabajo pero creo que el mejor legado es que en este momento de pandemia que estamos transcurriendo porque no se fue la pandemia algunos piensan que se fue y todavía no se fue la pandemia hay que pensar que muchos estudios siguen pensando de cómo hacer las cosas mejor que nadie muchos estudios lamentablemente cerraron esta es una industria que genera miles de puestos de trabajo miles de puestos de trabajo pensé a Costa Salguero que cada vez que se hace durante todo el año exposiciones genera 28.000 puestos de trabajo 28.000 puestos de trabajo el diseño creo que es muy importante en tenerlo en cuenta o sea yo siempre recuerdo a Ronald y a Raúl Sheff que me hicieron el logotipo para la exposición de la industria publicitaria ellos siempre dicen que el isotipo el logotipo es el símbolo de esa empresa que hay que identificarlo y mantenerlo en la historia uno puede programizarlo pero hay que cuidarlo hay que cuidar las marcas las marcas son muy importantes a través de los años así que nada de exposiciones podemos hablar horas realmente y de congresos también esta es una industria que trabaja muchísima gente hoy en la actualidad nosotros tenemos un estudio que aproximadamente en forma directa en directa trabajan más de 45.000 personas en esta industria así que bueno espero que me haya sido útil muy útil si nos quedó algunas preguntas más no, verdaderamente cubriste muy bien un periodo de tiempo muy interesante para estos temas y te agradezco muchísimo tu participación me gustaría seguir hablando todo el tiempo que pudiéramos pero lamentablemente hay que terminar la entrevista en algún momento así que te agradezco nuevamente y espero que podamos seguir en contacto gracias a vos Sebastián y bueno gracias por poder participar con ustedes nos alegra muchísimo haber colaborado a nosotros también con esto nos podemos despedir así que te agradezco muchísimo nuevamente y nos estaremos contactando muy bien muchas gracias gracias a vos Gracias.